Amigos, buenos días. Vean nada más esta vista que tenemos en este lugar. ¡Qué belleza! Estoy muy emocionado. Ahorita nos vamos a bajar a la alberca y a desayunar. Pero espero que se encuentren muy, muy bien. Nos vemos en un minuto. ¿Qué se les antoja desayunar? ¿Qué quieres desayunar? Cuéntame. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bien. Miren qué bonita vista tenemos el día de hoy para desayunar. No me siento en Italia en eso. Estamos ustedes. Hoy me aventuré y ya pedí un huevito. Estamos aventurándonos. Vamos a ver qué tal nos va. Tenemos también arepitas. Mi mamá pidió, ¿qué pediste? Canasta mexicana. Canasta mexicana, no sé qué sea. Huevo revuelto con chorizo con pimiento sobre una canasta. Un espejo. Una canasta de maíz y un espejo de frijol. Qué bonito lo escribiste. ¿Y tú, Nanda? Yo pedí un ingredient vegetariano. Tienes que rimbombantearlo. No. Feto de pollo. Ay, no. Diluido porque es clara. Envolviendo vegetal. Pero lo peor ha sido todo con el feto de pollo. Es foto de pollo. Ya sé, cállate, pero no quiero pensar que es un feto. Gente, ¿qué se hace? Porque ya no tengo más ropa. Ya usé la ropa que tenía, entonces ni pedo. Voy a tener que repetir el outfit. No me juzguen. ¿Te están juzgando? No me están juzgando. Miren, por favor, lo pálida que es y lo negro que soy. Yo amo mi color. Mientras más prieto, mejor. Mientras más moreno, más autóctono, más mexicano. O sea, me estás diciendo que no soy mexicana. No pareces mexicana. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que llevamos dentro. Claro. Awww. Por si no se han dado cuenta, he sufrido y batallado toda la semana con mi pelo. Porque normalmente me pongo cera y ya se queda. Pero ahorita con el calor y la humedad y todas esas cosas, se cae. Y me estresa que mi pelo esté como que en mi frente como emo. Entonces, me prestaron un sombrero aquí en el hotel, que es este. Pero siento que parezco Menonita en estos momentos. Siento que puedo venderles un queso Oaxaca a buen precio. ¿Qué queso quieren que les venda? Vamos a intentar asolearnos un poco más. Yo ayer le di todo mi esfuerzo al bronceado, pero todavía tenemos otros dos. Y otra cosa que les iba a decir es que está bien cañón el tema de aceptar tu cuerpo. Porque yo sufro mucho con ese tema. Y ahorita el estar tanto tiempo en la playa y hacer videos, vlogs diarios y enseñar mi cuerpo como que me estresa. Me da un poco de ansiedad, pero he estado aprendiendo a aceptar mi cuerpo, a aceptarme. Y sé que algunos de ustedes también sufren con esos temas. Entonces, pues nada más quería decirles que no es fácil y que pues ni pedo. Hay que empezar a querernos más y aceptarnos y a cuidarnos. Y poco a poco supongo que lo normalizaremos en nuestras metas. Ando bien apanicado con el tema de la piel. No soy yo el beauty blogger que necesitan en su vida, pero lo voy a hacer por unos minutos. Hace unas semanas fui al dermatólogo y me dijeron que tenía la piel de una persona de 40 años. Y no estoy ni cerca de tener 40 años. Y me explicaron que al parecer tienes que utilizar bloqueador todo el tiempo. Yo no sabía eso. Perdón, perdón. Yo sé que muchas personas tal vez dicen como que es súper obvio. Jamás lo había pensado. Desde ese día me estoy poniendo bloqueador diario. No nada más en la playa, sino también en las ciudades por celulares. Y el sol que tenemos en la Ciudad de México. Y las computadoras y las teles. Y todas estas cosas también dan como rayos UV. Entonces tienes que proteger tu piel todo el tiempo. Pero el punto que les quería decir con todo esto era que cuiden su piel. Usen bloqueador. Tomen agua. Si no estás tomando agua en estos momentos, es un buen momento. Hidrátate. Y checa si tienes wifi. Para que no te estés gastando los datos. ¿Ya revisaron las tres cosas? Perfecto. Muchas gracias. Estamos acabando con el día. Porque allá no sé si se puede ver. Pero viene un tormentón. Magno tormentón. Creo que es momento de la última cena en Acapulco. Ahora sí. Y les juro que ahora sí me voy a ir a Ciudad de México mañana. Lo juro. Fue suficiente. Demasiado tiempo acá. Ven que llevo todo el día con el sombrero. Ahorita se le ocurre a la señora decirme. Oye, ¿y no has pensado que tal vez el que se lo puso antes tenía piojos? ¿Por qué me arruiné? ¿Por qué no me lo dice cuando me lo voy a poner? O sea, ya acabó el día. Ahorita es el momento. Lo comentamos y acordamos de no acercarnos mucho a ti. ¿Qué tipo de familia tengo? Pero te veías muy guapo con tus sombreros. Sí, no podíamos decirte. Con piojos, pero guapos. No tengan familia así o no sean esas personas. Ay. Qué bonita. Miren nada más mi mamacita. Tan guapa. ¿Listos para la última cena? ¿Ya listas y preparadas? Listas. Hora de despedirnos ahora sí de Acapulco Real. Pero no les había dicho que este restaurante cambia de color. Entonces ahorita me van a ver de color rosa. ¿Ya vieron? Pero en unos minutos más va a ser de otro color. A mí me pone de muy buen humor. Ahora estamos en un ambiente naranja. Y ahora ya les manejamos lo que viene siendo el morado. Ya es azul. Es que cuando lo dije era morado, pero ahora ya es azul. Estás como con ese meme de Hillary Clinton del fantasmita. Así es. Esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Yo pedí un fettuccine con camarones de cuatro quesos. Imagínense la delicia. No sé cuáles sean los cuatro quesos, pero siempre es mejor. Mientras más queso haya, mejor es. Mi mamá pidió un pozole que se ve bastante sabroso. Y la manda pidió unos camarones envueltos en prosciutto y rellenos de cuatro quesos. Porque de nuevo, cuatro quesos siempre es la opción, amigos. Me aventé toda la salsa de fettuccinecima. No me bastó. También me pedí un dulce de leche. Un volcancito dulce de leche con helado de vainilla. Miren nada más esto. Qué tasting y qué sucha. Lo hice fatal. Ay, no viene el relleno de nada. Qué fracaso, amigos. Juré que iba... Como que, ya saben, iba a salir un dulce de leche de ahí y fue un fracaso. Pero de todas maneras seguro está muy bueno. Amigos, estoy muy lleno. Mi mamá me acaba de recordar que yo no debería de haber comido lácteos porque estaba enfermo hace unos días. Y me valió. Así que la lección del día es no sean irresponsables. No sean esas personas. No sean como yo. Aprendan de mis errores. Este vlog es para que aprendamos juntos las cosas que estén mal y yo sea el conejillo de indias en esta cosa asquerosa que le llamamos vida. La pregunta del día es de Rami B. Y dice, están muy buenos tus vlogs. Muchas gracias. Mi pregunta, ¿qué te hizo empezar en YouTube o qué fue lo que más te inspiró? Conducía un programa de radio y me gustaba mucho. Me encanta hablar. Me encanta decir pendejadas al día y me encanta hacer reír a la gente. Terminó esa estación de radio. Entonces, lo que hice fue como encontrar mi propio medio y YouTube existía. Y dije, pues vamos a ver cómo funciona. Y todavía no sé bien qué hago aquí, pero la paso bien y espero que ustedes también. Descansen. O no sé a qué hora están viendo esto. Yo voy a descansar. Denle like. Compartan este video, por favor. Suscríbanse al canal. Es bien, bien importante que se suscriban, por favor. Y nos vamos a ver el día de mañana. Y ya. Adiós. Los amo.